Que rica estuvo la lluvia de anoche, verdad papá? Super fresco ha quedado el día. Me recuerda a un día hace mucho, estábamos tu mamá y yo y ella era tan pero tan feliz, porque fue el día en que se dio cuenta que estaba embarazada. Pero éramos más felices en el momento que tuvimos a ese bello... así pedacito de piel blanca entre nuestros brazos. Así que un día ese maldito cáncer... Me extraña verla papá. ¿Sabes? A veces quisiera retroceder el tiempo, pero es imposible para no saberlo. ¿Sabes? No tengo muchos recuerdos de ella. Creo que yo estaba pequeña cuando ella falleció. A veces quisiera sentir algún abrazo o algún beso de ella. No es que no me baste con tu cariño, pero quisiera saber qué se siente que dos personas que son tan importantes en tu vida te amen tanto. Mira, tú tenías alrededor de cinco añitos cuando eso pasó. Es normal que no lo recuerdas. Si no te molesta, aunque no quiera tomar el lugar de ella, puedo darte un abrazo. Hola, Lili. Hola, don Jerry. Está Marcelita. ¿Y qué pasó? Es que fíjese que me han dejado una tarea, puchica. Yo sí soy mala para eso. Y mire, su hija puchica, esa muchachita, para todas las materias es buenísima. Así que quería ver si me podía ayudar. De acuerdo. Jardín, pasa adelante. Gracias, con permiso. Con permiso, don Jerry. Pasa. Ay, Marcela, esta es mi vida, se cansa vos. Sí. Hola, linda. Hola. Perdón, perdón. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, dime. ¿Qué le dije a tu papá? Mira, no me quería dejar. Ay, hablaste con él. ¿De verdad? Sí. ¿Te tiene bien? Sí, sí, sí. Mira. Es algo enojadito. Hombre, yo le dije que una tarea, quería que me ayudara. Ajá, ¿en qué te ayudo? No, hombre, no quiero que me ayudes. Mira. Vamos a dar una vuelta por ahí. No te aburrís de pasar aquí solo encerrado. Ay, es que fíjate que me va a regañar mi papá. No, hombre, vos sí ya le dije. Yo le dije que iba a ir a mi casa. No, hombre, pero es que le pueden contar, le pueden contar que... ¿Y quién le va a contar si no? Que no ando ahí en tu casa. Nadie le va a contar, ni se va a dar cuenta. Ya, vale. Vamos. ¿Crees? Pues sí. Y mira, si vos solo aquí pasas encerrado con él. Sí. ¿Qué estábamos haciendo? Nada, aquí hablando. Ay, imagínate. Qué aburrido. No, hombre, vos. Vamos a dar una vuelta. Vamos. No te ofreces. Vamos. 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 Un ratito. Pero... Este... ¿Vamos a venir temprano de regreso? Sí, pues sí. Rápido. No te digo que hay una vuelta solo para despejarme. Porque... Ay, yo en la casa paso bien aburrido. No tehuo. No tehuo ya fuera. No tehuo. No tehuo. Que no tehuo era fejero. No tehuito. No tehuo, no tehuo. No tehuo. Sama sincera, ¿dónde voy a decir a tu papá algo? Fíjate que no, todavía no, es que fíjate que mi papá dice que no puedo tener ahorita hasta que termine la universidad, sí, porque es que fíjate que en realidad ahorita lo he dicho es raro el que quiera algo en realidad, en serio, así que hasta después de la universidad y aparte, no me gusta nadie Ajá, qué bueno vos, no, mira, hacerle caso a tu papá, tu papá, ¿no es el que vos? Sí, sí, de verdad, hay hombres que no valen la pena, yo por eso prefiero las frutas Yo sabía, pero sí, había escuchado acerca de eso No te asusta No te asusta A ti yo pensé que bueno Es ok Mira, te gusta donde está atrás, está bien bonito Y a veces hace Y va a mirar, ajá Tipo, ajá, es fresco y caigo Allá encerrada Lo que pasa es que mi papá no me deja salir Eso Pero, ¿qué te pasa? Perdón, perdóname No tengo que ir Vamos Vamos, esta mujer va a servir Está bien chula la condenada, pero sí se está revelando Pero yo sé que hay su cuerpecito Me lo como, me lo como Si, mira mamá, lo desearemos Super Super saludable Si, mira Un desayuno saludable como me enseñó mi amor Para prepararte a ti también, señor ¿Cómo te fue? Mira, ahí está Liliana ¿Qué? ¿Qué? ¿Liliana qué? ¿Qué? ¿Liliana qué? Ay Si, ayúdaste a Liliana con su tarea Perdón ¿Te pasa algo? No sé No ¿Segura? ¿Vos no sos así? Sí Fíjate que Yo no quiero comer, ando un poco cansada No puedo ir Tranquila, cariño En vez de descansar Y en vez de descansar me mando un mensaje como estas? si quiero hablar contigo pero no esta en linea, no creo que me conteste ay ya esta escribiendo es muy bonita, me cae muy bien pero me siento confundida yo nunca había pensado en un hombre pero hoy ella me esta quitando el sueño quizá me estoy enamorando que linda anda ella iré a cambiarme yo hola 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 ¿qué haces, me deciste te dios ¿qué pasó? no tengo nada quiero pedirte perdón porque yo se que te incomoda el otro día me has hecho perdóname por favor Fíjate que no quiero perder una amistad de tanto, solo por una manera, por una vez. Yo sé, por eso mismo te estoy pidiendo, porque en serio no me voy a volver a hacer. Si tú me lo pides, yo no lo vuelvo a hacer, ¿de acuerdo? Vamos a quedar como amigas como siempre, pero... ¿Pero qué? Te vas a quedar conmigo siempre, para toda la vida. ¿Cómo te ha ido? Fíjate que mi papá me estaba contando que vamos a ir de vacaciones donde la abuela... ¡Qué chivo! Mira, tu abuela es bien genial, porque es como campo, hacen quesas. Y hay bastantes animalitos. Mira, y tu abuelo no tiene vacas. Fíjate que tiene, tiene unas cuantas por ahí. Es bien genial. Y te gustan a vos. Sí, algún día ojalá podrá venir. Mira, y los caballos, ¿te gustan? Poco, poco. Porque te dan miedo. Sí. Y porque te dan miedo tan hermosa que sos. ¿Vas a venir conmigo algún día? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Ya vas a ver que nos vamos a poner de acuerdo con mi papá para ir. Muchas gracias. Marcelita Hola papá Hola corazón ¿Qué estás haciendo? Desde que me quitaron mal el pelo Y tengo ya más ganas, mira Sí Mira, y porque vení bien contenta, bien sonriente No fue nada, solo pasé un mal rato Pero ya todo está bien Mira, yo que te estoy viendo Toda re quemada y vos tenés que cuidarte la piel Porque vos sos bien hermosa Igual que tu mamá Por eso me gusta verte feliz, pero cuidarte la piel ¿Viste? Papá, mi mamá era muchísimo más hermosa ¿Vamos a pasar la tarde juntos? ¿Qué te parece? No, porque a vos no te gusta jugar a la play ¿Si juegas conmigo? Sí voy a jugar Ahí sí Marcela, apurate, mírame, puchica Elegí tu equipo No, no, yo sí quiero ser del Real Yo sí quiero ser del Real ¿Del Real o de la Juventus? Del Real No, para que sea el derby de la Ciudad de Madrid Voy a elegir el Atlético de Madrid Vaya Mira, yo soy local y vos visitante, ¿oís? Ve Yo soy tu hija Vos tenés que estar a favor de mí siempre Ve, pero no Yo visitante no Local Yo soy local Apúrese, muévese Va ¿Qué color de mi forma vas a elegir? ¿El blanco o el negro? El blanco Ah, pues yo voy a elegir el rojo y blanco Va ¿Qué pedo es? ¿Va de cuatro o de seis minutos los partidos? De cuatro Así más rápido te voy a dar Ve, choy, chichoy Más rápido te voy a ganar Vaya ¿Que esté lloviendo o que no esté lloviendo en el estadio? Que no estoy lloviendo ¿Cómo no? Que esté lloviendo Tal vez ahí Papi Vale Listo Agüer, pues Dale, agüer Vamos a poner bien para ganar Sí, siempre yo te gano Además que, aunque me ganes Yo tengo que No, ve Aquí no Aquí estamos jugando fútbol Ey, soy tu hija Dame el gane a mí Marcela Ni tu mamá dejaba que me ganara Chica Y tú ganaste porque me hiciste trampa Yo te gané, ve Si a los penaltis no se A los penaltis no se No se vale A los penaltis no se vale Vos ganaste pero en realidad yo gané porque como yo siempre gano Nooo Ah, mira, cuando uno está jugando Marcela Entonces es que se demuestra la personalidad Y yo para eso te he educado, para Ve ¿Vas a creer que solo porque soy mi hija vas a ganar? No hombre Yo gané Yo gané Marcela, yo gané Yo gané Yo gané Y después, ¿sabes qué vamos a hacer? No Mañana te voy a invitar a un burin ¡Qué rico! ¿Por qué no buras? No, mañana Mañana Vamos 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 Ay, mira, Poppy, que rico se ve el burin Lo prometido es deuda Fíjate que con tu mamá le comprábamos este burin a esa señora Siempre Y por qué nunca me habías traído a mí Por qué no te habías portado bien, pero verás Sí Delicioso, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Valió la pena? Sí Valió la pena la espera Mira, Marcela Cambiando un tema por otro Fíjate que me picó la pierna Eso te iba a decir, fíjate que en todas rojas te estoy viendo a la pierna Sí, papá Sí, papá ¿Y? Mucho me andas oleando, quizás Ajá, pero últimamente yo te he visto allá con la vecina, con la Lili mucho tiempo ¿Qué pasa con eso? Tienes cuidado, hija Uno no sabe Sí, papá, lo sé Pero es que fíjate que hay una persona súper importante en mi vida La quiero un montón La quiero un montón Y me llevo súper bien con ella ¿Y por qué debería de tener cuidado? No creo que me pase nada malo Aparte, no te imaginas es que pasar con ella es tan divertido El modo de ella es súper genial Pues eso, fíjate, que uno como, como tata, como decía mi papá Tiene un, no sé, me genera una, no sé qué es así, pota Así que tened cuidado, viste Ay, papá Quédate tranquilo No pasa nada Es importante en tu vida, Luis ¿Sí? Tiene cuidado, Marcelo No pasa nada Donde es que es esa cinta negra? Kira ver, amiguitos, los lentes, los trajes Ahí ya lo metí aquí no está voy a ir a ver en la camioneta ay amor, esperame voy a sacar uno no mi amor, venite vamos a sentarnos allá bueno, venite bueno, y donde le habré puesto la Marcela y la Lili van saliendo allá te voy a saludar mi amorcito ahorita tengo ocupadita también quiero que se siente mi reina por acá mi amor, yo estoy seguro por favor no puede ser puchica, yo no la eduqué de esta manera por dios si, no puedo creer lo que estoy viendo esto nunca me lo esperé tal vez en un malentendido voy a seguir aquí pendiente como esa cosita de mi vida cachetonichita mía mira, yo nunca pensé que llegaría este momento pero tenemos que tener cuidado si, yo sé no quiero que mi papá se dé cuenta ella está empezando a sospechar en serio es que mi amor pero vos sabes que yo te quiero hacer solamente feliz y quiero que estés conmigo siempre siempre, para siempre para toda la vida quiero despertarte con vos quiero casarte con vos quiero tener hijos con vos ay hermosa mía vos sabes que te amo tanto, tanto yo te amo, mamá te he convertido en parte importante no quiero perder no me vas a perder sabes que no me vas a perder hermosa no me vas a perder no me vas a perder no me vas a perder ¡Qué vergüenza me da mi hija! Jamás pensé que después de tanto pasaría esto. No puede ser, qué decepción. Si su madre estuviera aquí, se vuelve loca. Si de esto es el colmo, no es justo. Yo no la creé así. ¿En qué fallé, Dios? ¿En qué fallé? Hola, papi. ¿Qué estás haciendo aquí? No sabes lo decepcionado que estoy de ti. Lo que estás cometiendo es un pecado. Esa muchachita te está llevando a cometer lo peor que existe en el mundo. Papá, pero... Te amo, pero... Me enamoré de ella. No es algo que yo pudiera controlar. ¿Cómo decís eso? ¡Estás loca! Ella me trata como una reina. Como una verdadera reina. Los hombres son malos. Tú mismo me lo dijiste. Tú eres la excepción. Pero... Ya no existen hombres como tú. A partir de hoy para mí estás muerta. Yo no tengo familia. Esa mujer te ha lavado el cerebro. No puede ser lo que decís. No, papá. Tú dijiste que... Quería verme feliz. Y con ella soy yo. Con ella soy feliz. Ella no me ha dicho nada que no sea verdad. No te dejaré solo. Digas lo que digas. Esa mujer te hará daño, mi amor. Y sí, tienes razón. Te me creciste. Y tarde me di cuenta que con gente equivocada... ¡Maldío el día en que dejé entrar a esa mujer! ¡Es una desgracia! ¿Cómo crees? Eso no va a ser así. Eso ya estaba destinado. La mujer de mis sueños tenía que llegar. No sé en qué momento te perdí. Esa mujer es tu perdición. ¿Sabes qué? No quiero verte. ¡Vete de mi casa! ¡Vete! No puede ser. Mi papá me echa de la casa. Sí, sí, sí. Hola, pa. Quiero hablar con vos. ¿De qué? Yo ya dije todo lo que tenía que decir. Papi, solo quiero que la conozcas mejor. Mira, vas a ver que si la conoces mejor, vas a cambiar de opinión. ¿Y yo para qué quiero conocerla? Ya sé todo lo que necesito saber de ella. Marcela, estás mal, estás mal. Yo no puedo aceptar eso, Marce. Papá, no digas eso. Solo apóyame. Solo quiero que aceptes lo que sentimos. No quiero estar así con vos. Bueno, ya regreso. Tengo algo pendiente que hacer. Y sí, voy a verla a ella. Sí. ¡Aquí! 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 Y ya diablo Mi amor ¿Qué te pasa? Mi amor ¿Qué haces aquí? Venía a decirte algo, pero ¿qué te pasa? No sabía que tomabas ¿Por qué no me habías dicho? Es que... ¿Y por qué andas tan despeinada? Ah, porque estaba dormida ¿Y por qué? Es que anoche salí y fuimos con unas amigas Y unos amigos Que son excompañeras, mi amor ¿En serio? Mi amor, necesito una toalla ¿Quiere bañarme? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa mujer? Ya voy ¿Quién es esa mujer? Decime quién es esa mujer Nadie, mi amor Déjame pasar, quiero verla Déjame pasar ¿Y por qué no me dejas pasar si es solo una amiga? Mi amor, hablemos después Si solo... No, yo me voy a ir Si solo es una mujer, déjame verla ¿Quién es? No ¿Por qué te está pidiendo una toalla? Es que... Mira, es que te estoy diciendo que... Liliana, ¿qué está pasando allá adentro? No, no, no vas Liliana, ¿quién es ella? No, Liliana, ¿por qué me haces esto? ¿Quién es...? No voy a hacer lo que estoy sospechando, Liliana Déjame pasar ¿Quién es esa estúpida? ¿Quién es esa imbécil que tenés ahí? Estúpido, dame la cara Salí, yo aquí Y no la escondás Y por qué la escondés ¿Por qué la escondés? ¿Por qué la preferís a ella y no a mí? Decíle que salga Decíle que salga Mira, lo mejor es que te vayas y hablemos después Porque... Ahorita no Por favor, ya, ándate Ándate, es mejor para vos No me voy a ir, no me voy a ir, Liliana ¿Quién es esa estúpida? ¿Quién es esa tonto que tenés oír? Yo te voy a llamar de... Pues, porque... Porque... Ahorita no Por favor, yo te voy a llamar, te prometo No me vayas a cerrar No me vayas a cerrar la puerta Liliana Liliana, vos sabés que te amo, Liliana Liliana, vos sabés que te amo, Liliana Liliana, no Liliana Liliana ¿Por qué, Liliana? No puede ser, Liliana ¿Por qué me hiciste esto? No me hiciste... ¡Ay, Liliana! Liliana Si yo te amo ¿Y por qué me hiciste esto? Liliana 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 ¿Qué me hiciste esto? Liliana 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 Biliana Liliana Liliana, no entiendo ¿Por qué me hiciste eso? Liliana Liliana Liliana, no entiendo Si yo te amaba tanto ¿Qué voy a hacer sin ella? ¡Marcela! ¿Estás bien? Todas las noches estás llorando ¡Fuerte! ¡Quiero ver a nadie! ¡Marcela! ¡Abrí la pata! ¡Marcela! ¡Es inútil! ¡No voy a abrirla! Mira, mi actual pareja se va a molestar Así que ya, por favor, deja Y deja de escribirme Olvídate de mí Ya entendí Ya viste lo que tenías que ver Así que por favor, no creo que Claro no te haya quedado Bye, cuídate Liliana, ¿pero qué voy a hacer sin vos? Liliana, vos sabías que me enamoré de vos Solo necesito hablar con vos Por favor 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 Marcela, mi amor ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Hola chicos, soy Marcela Sí, me enamoré de la persona equivocada A veces nosotros los jóvenes hacemos cosas sin pensar Y muchas veces nos negamos a escuchar a esas personas que realmente quieren un bien para nosotros Este caso fue mi papá Chicos, si les gustó el video regálenos su like Ey, y no olviden compartirlo para que más personas puedan ver el contenido que hacemos aquí En este canal, en El Salvador Nación Hasta pronto, besitos ¡Gracias! Gracias por ver el video.